que tal amigos en esta ocasión les voy a mostrar en qué consiste la cosecha de sandía para esta tarea se necesitan tres tipos de personas en el campo las personas que van a cortar la sandía las personas que van a levantar la sandía del campo y van a transportarla hacia el camión que va a ser cargado y la persona que va a estirar este camión básicamente la persona que está encargada de cortar la sandía en el campo es el primer ojo experto esta persona sabe que sandía está lista para ser cosechada en base a su color y a su tamaño principalmente el color es un determinante de si la sandía está lista para ser cosechada este trabajo que ven no es nada difícil de entender pero es el trabajo más pesado en este caso estas personas se encargan de levantar la sandía una a una cargar el remolque y llevarla al trailer que va a ser comercializado después de ser recolectada la sandía del campo aún tiene que pasar por una última revisión esta persona que ustedes ven en pantalla es un estibador y está realizando dos acciones al mismo tiempo está apilando o estibando la sandía de tal manera que no sufra ningún accidente al momento de su transporte y además en el momento es una acción muy rápida está evaluando la sandía en base a su color a su forma si no tiene ninguna malformación si no está picada si no está fisurada y si no está hueca y esto le va a dar como consiguiente tomar la decisión si es aceptada la sandía que está en sus manos o es rechazada una vez que el trailer ha sido cargado cierro sus puertas y se dirige a la báscula para tomar el peso y saber el rendimiento que se ha obtenido en esta cosecha y quiero agregar algo más la sandía que es desechada al momento de cargar el trailer aún tiene un segundo destino primero hay que aclarar algo la sandía que fue cargada en el trailer se llama sandía de primera calidad y la sandía que fue rechazada se recolecta y se le llama sandía de rezaga o de segunda calidad en este caso la sandía aún tiene potencial para ser vendida porque la pulpa tiene calidad ya que fue rechazada posiblemente porque la sandía está rayada o está un poco mal formada o está un poco de colorada sin embargo aún es buena para venderse a un precio más bajo lógicamente por ejemplo en este vídeo que están viendo esta sandía tiene un buen tamaño tiene un buen color referente a la maduración que tiene sin embargo como pueden ver aquí tiene una cicatriz por llamarlo de alguna forma esta tal vez una malformación o tal vez es una raspadura que sufrió al momento de su crecimiento no lo sabemos sin embargo el comprador no quiere este tipo de sandías entonces ahora sí si abrimos la sandía podemos ver claramente que ésta tiene una pulpa íntegra de buen sabor y que perfectamente puede ser vendida sin ningún problema y aquí termina esta pequeña explicación breve de cómo es que se realiza la cosecha de sandía espero que hayan disfrutado el vídeo todo el vídeo todo el vídeo